Sus iPhones, iPads, toda la cosa de estar, hasta radio de satélite, todo esto que escogen estar con nosotros es un honor y estoy sumamente agradecido. Gracias por la preferencia. Quiero contarles un poquito lo que es el nuevo horario de Radio dentro de 1420. Todos los días estamos con ustedes desde 6 de la tarde hasta 7 de la mañana entre semana y luego de 10 de la mañana a 12 de mediodía estamos en Buenos Días, Coinunía. No siempre voy a estar yo. Va a haber diferentes personas. Por lo menos miércoles, jueves y viernes aquí estoy con ustedes. Por lo pronto puede cambiar. Lunes y martes va a estar otros, pero espero buenas, obviamente, muy buenas locatorias, mejor que yo, digo. Entonces, pero todos los días iniciamos la programación a las 6 de la tarde, menos en ese tiempo de béisbol. Entonces, si béisbol termina mañana, pues termina mañana. Si no, entonces vamos para la otra semana y pues nos van a avisar cómo va los playoffs y todo eso. Y vamos a ver si, si, cómo va, cómo dicen, a ver cómo va. Entonces, mientras que estamos en esta incertidumbre, pero más o menos a las 6 de la tarde, todos los días a las 6 de la tarde es el normal. Y luego los sábados y los domingos empezamos el viernes a las 6 de la tarde y vamos hasta, hasta 10 de la mañana en Coinunía Radio. Y los que son, nos conocemos, nos conocen Coinunía Radio, a las 4 de la mañana tenemos Morning Coffee hasta 6 y luego a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana, tenemos cada mañana. Y luego a las 7 a 8 tenemos la Santa Mipa de Papillas y luego a las 8 a 10 tenemos Coinunía Kids. De 10 a la 1 de la tarde tienen noticiero de 14 de 20 y luego a la 1 de la tarde a 2, las misioneras servidores de la palabra y entramos nosotros otra vez a las 2 de la tarde hasta la hora santa el domingo, la hora nacional que es intocable. Entonces de 10 a 11 los domingos, estamos en la hora nacional y luego seguimos nosotros hasta las 7 de la mañana. Entre semana todos los, todos los días vamos a tener misa a las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, pues sin falta misa diario de 6 a 7, terminando lo que es Morning Coffee. Entonces, básicamente este es el horario, hay poquito variable ahora con lo que es el béisbol, pero ya terminando la temporada de béisbol ya no vamos a tener este problema. Entonces, muchas gracias por su preferencia y por estar con nosotros. También tenemos, pues este día tenemos muchos enlaces, vamos a tener enlaces con Padre Papillas, con el Padre Israel, con Lulú Casada, con el diácono Javier Muriel y muchos otros. Vamos a estar bien representados en todos estos, vamos a estar bien representados en todas estas partes, pero sobre todo quiero decirles que la misa, la misa de toma de posesión va a estar todo en vivo desde que la inicia. Cuando la llegada de don Francisco Moreno a la catedral hasta su tiempo platicando y conociendo la gente, pues interactuando con las personas y luego, luego él entra para tomar posesión de la catedral. De la catedral en una ceremonia en que, no sé si ustedes han ido a un, a una toma de posesión de, o a una toma de posesión, ese nombramiento de párroco. Si ha estado en un nombramiento de párroco, más o menos sabe lo que pasa. Entra, le presenta ciertas cosas y entre esto, esas cosas es el sede, donde él, como el centro de la autoridad de la parroquia. Bueno, esto es básicamente así, que le entrega la catedral, le entrega la cátedra. Entonces, ya es, ya esto es el lugar suyo. Este es su diócesis, ese es donde usted es pastor. Y luego la tiene la misa en acción de gracias y leyendo el decreto del santo papa, el santo sede, nombrando don Francisco, el arzobispo de Tijuana, que es el costumbre y le muestra este nombramiento al pueblo. El pueblo responde aplaudiendo y todo esto. Y luego celebra la misa y escuchemos su, su, su primer sermón para nosotros, el Sermón de Homelía, en donde está expresando lo que es su, su visión para, para la iglesia local. Entonces, en esto, hay otros momentos, en la semana que viene, también el viernes, en un encuentro con sus sacerdotes, en un encuentro con los grupos laicales, en un encuentro con los diferentes, diferentes grupos de la iglesia, del poder, diferentes partes del poder de la iglesia, incluso el, una reunión con el consejo presbiteral, el consejo de consultores, el consejo de financieros, el consejo de esto, consejo de otro, de todos los, hay diferentes días, pero sobre todo es, él celebrará su misa el domingo en la catedral, y pues hay una celebración general para todas las dióceses en el seminario menor, el domingo en ocho días, en que está citando a todos para llevar comida. No es comida gratis, ¿no? Es llevar comida para ti y para algunos más. Entonces, es decir que vayamos nosotros a participar en esta, en esta santa misa al mediodía, y la misa que él celebrará, y luego después de la misa vamos a compartir la comida que traemos nosotros entre todos. Entonces, este será domingo en ocho días. Este domingo celebrará la misa en la catedral, como será su costumbre. Entonces, en esto vamos a empezar su, 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 su tiempo con nosotros. Entonces, es un gran día para, para la arquidiócesis, y pues para todos nosotros, es un día histórico, y pues es que, en un sentido, don, don Rafael Román Muñoz pasa la estafeta a su sucesor, y pues es, obviamente don Rafael va a estar presente en todos, todos los acontecimientos, y nosotros también acompañándoles a ustedes en este, en este gran día. Entonces, contentos, sí, llenas de esperanza, más, expectativos también, queremos combinar con ustedes y, 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 y narrar el evento con, con, con ojos, como dicen, ojos que están ahí en la, puesto en la tierra, para, pues para que ustedes puedan disfrutar de estos, estos eventos en, 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 en su marcha. Entonces, lo que, lo que queremos hacer ahorita es tomar un pequeño break, y entonces en este break vamos a descansar unos segundos, pero no descansar de ustedes, simplemente vamos a cambiar velocidades y ahorita regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte continúa. ¡Buenos días, coinonía! ¡Buenos días, coinonía! No temas al mañana, pues Dios también estará allí. ¡Estamos de regreso! Muy, muy, muy buenos días, hermanos. Aquí estamos en, buenos días, coinonía. Estamos muy contentos porque estamos en vivo en 1420 AM. Estamos esperando la venida de nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Y estamos enlazados con el aeropuerto en este momento, esperando la llegada. Y pues estamos también por teléfono con Lucina Reyes, una de las, bueno, encargada de la oficina de comunicaciones para la arquidiócesis. Lucina, ¿cómo está? Cuéntanos qué está escuchando y viendo allá. Sí. La que está muy emocionada, también los medios de comunicación aquí en la espera de que arribe nuestro nuevo arzobispo metropolitano, Francisco Moreno Barrón. Así que estamos muy emocionados aquí en la, en el aeropuerto, esperando que anuncien su llegada porque al parecer tiene un poco retrasado el vuelo. Pero miren, aquí escuchan el, el entusiasmo de esta juventud que, eh, directos de Polonia, ahora están aquí en Tijuana, recibiendo a nuestro arzobispo. Mire, voy a ponerlos para que escuchen un poco. Como ya se dieron cuenta que los jóvenes están en la espera de conocer en persona a nuestro nuevo pastor. Nuestro nuevo pastor. Nuestro pastor de esta, otro arzobispo metropolitano que ahora está haciendo de estar con un nuevo pastor que nos guiará hacia el reino de Dios, seguir profundizando en su amor. Y pues aquí, miren, espera de que llegue y conocerlo personalmente. Porque creo que la mayoría de los asistentes no lo conocemos personalmente. Solamente fotografías en videos que nos han fabricado. Pero pues hoy aquí es haber unos minutos de conocerlo. Y pues vamos a, a darles a conocer todo lo que vaya sucediendo en este día. Eh, bendecido, lleno de sus actividades, para darle a conocer nuestro, pues nuestro cariño y nuestras bendiciones a nuestro nuevo pastor. Muy bien, gracias. Este, Lulú, Lulú, que estos, es que algunos están cansados porque si fueran a Polonia, ¿no? Con el padre y luego padre Diosdado. Él también andaba ahí y también Lulú. Muchos de ellos llegaron ayer y ahí están así de locos para la venida de Don Francisco. Este, pero el entusiasmo está fuerte. Así es, padre, muy fuerte aquí el padre Diosdado. Este, animando a todos los jóvenes con diferentes forras. Y pues la verdad que, eh, nos contagian. Aquí comenzaba con algunos proposeros que, pues se transmiten esa emoción. Estar en espera de que arribe a nuestra ciudad. Y pues sabemos que fueron dos meses de espera, de estar haciendo oración, de estar organizando estos eventos de todo el día. Que realmente va a estar con todos los deligreses y con los que estamos convocando, que nos acompañen a la misa, que será a las seis de la tarde en la catedral. Pero de preferencia que lleguen más temprano, porque desde las cinco él va a llegar a saludar a muchos de los católicos que estemos ahí presentes. Entonces, pues que vayamos con nuestras banderitas y con nuestras ganas de estar participando en esta ceremonia que, donde él va a tomar, este, posesión de su nueva arquidiocesis. Lucina, ¿está bajando gente del, o está saliendo gente de la salida? O está, o no están saliendo nadie? Sí, sí, se está llegando mucha gente, pero, este, pues cada que te abren las puertas, aquí nosotros estamos en la expectativa de que sea él. Pero, de todas maneras, vemos en los anuncios de las llegadas que todavía no se menciona el avión en el que él viene, entonces creemos que sí, viene con mucho retardo. Pero, pues aquí el entusiasmo no baja, todos aquí a la expectativa. Muy emocionados. En cualquier momento, cualquier noticia que reciba algo, por favor, grítanos, porque queremos estar compartiendo la alegría. Casi no quiero despedirme de ti en este momento porque quiero estar conectado para escuchar en el momento, pero, pues yo sé que es imposible mantenerlo así. Entonces, nos echa un grito el momento que se escuche que ya llegó el avión o algo. Claro que sí, padre. Con mucho gusto. Gracias. Dios le bendiga. Igualmente, padre. Ya escucharon, hermanos, ya pues están ya entusiasmados. Híjole, qué triste que no tenga un espía para allí, para quien nos puede decir que ya está llegando o ya llegó el avión o algo así. Espero que no fue en Mexicali. Y se equivocaron, no sé. No, yo sé que no. Entonces, mira, lo que estamos esperando, hermanos, no solamente es la llegada de él a la ciudad, pero después de este pequeño encuentro ahí en el aeropuerto con esos jóvenes, y pues no hay nada oficial, simplemente es darle la bienvenida y expresar el entusiasmo para la llegada a su excelentísimo reverendo Monseñor Francisco Moreno Barrón, el quinto obispo de Tijuana y el segundo arzobispo de Tijuana. Entonces, es que él va a trasladarse para, o le van a trasladar más bien, para un encuentro en lo que es la glorieta, terminando el camino, la avenida principal enfrente del aeropuerto. Si ustedes conocen el aeropuerto, saben que hay una muy amplia avenida enfrente donde va perpendicular a lo que es la línea con Estados Unidos. Entonces, donde llega una glorieta y luego se baja, más adelante es una colonia un poco transitada y por mucho tiempo ni siquiera estaba, estaba pavimentada, no sé si ya la pavimentaron o no, pero luego baja para el centro. Entonces, en esta glorieta, así van a tener el encuentro con los políticos, con las autoridades. Y luego, él va a tener un encuentro, pero también nos va a dirigir a unas palabras acerca de su posición y su preocupación con la gente, los migrantes y cómo está la situación con ellos. Entonces, es una preocupación que él obviamente comparte con don Rafael, que por mucho tiempo don Rafael Romoñoz, nuestro archivispo mérito, tenía esta, tiene esta preocupación por el bien de los migrantes. Es más, él sirvió en una comisión oficial para la conferencia episcopal mexicana sobre los migrantes. Entonces, como durante su tiempo, por varios años, sirvió en este papel, entonces es justo y bueno, y como dice, necesario, que también don Francisco comparta esta preocupación por lo que es Tijuana. Tijuana es una ciudad metropolitana, pero cosmopolitana, pero también hay un poco de todo aquí. Y sobre todo, muchos migrantes, mucha gente que, digamos que deportados, exportados, lo que quieren nombrar. Pero sí estamos en una situación en Tijuana muy difícil para nuestra gente y va a dirigir algunas palabras, especialmente con el debate que está pasando en Estados Unidos sobre migración y todo esto, y lo que estamos viviendo en el ámbito político de Estados Unidos con esta elección presidenciales y muros y todas estas cosas, y quién va a estar escribiendo el cheque por el muro. Y todo eso que estamos viviendo, pues yo creo que es importante que la iglesia muestra la cara, la cara de Cristo, y pues la postura de la iglesia como un buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Entonces, don Francisco va a hablar de esto por un tiempo, un tiempo no mucho, va a tomar su tiempo necesario ahí, y luego se va a descansar un poquito, refrescarse, comer y prepararse para su encuentro con el pueblo a las cinco de la tarde en frente de la catedral. Lo que dijo Lucina es muy importante, que, mira hermanos, ustedes saben cómo es el centro. El centro es muy difícil. Yo les digo, si ustedes van a ir en carro, vayan en carro y vayan temprano, temprano y busquen un buen estacionamiento cerca de la catedral. Estacionense dentro de un estacionamiento donde va a estar seguro su vehículo y donde no van a estar caminando a las ocho de la noche, lejos, regresando a su carro. Entonces, no hay riesgo poniéndolo en la calle, porque a veces entre más gente, menos responsabilidad hay. Nadie ve nada. Entonces, para que no lleguen a su carro con quebradas ventanas, pues cosas robadas y todo, no lleva pertenencias personales, no lleva algo llamativo. Pues, y piénsalo que hay personas no de buena voluntad en la calle. Entonces, aunque estamos en un ambiente de la iglesia, no todos, no todos los demás son de la iglesia. Entonces, cuídense, vaya con tiempo, acércase donde tiene que estar, y luego después vayan, no vayan solos, pero sí, acompañados a sus vehículos, y tampoco con pertenencias importantes, y vayan con el plan de ser, para ser un buen, los filigreses para ver la cara de su buen pastor, y que la vamos a ver todos nosotros ahí, en este lugar. Espero que puedan llegar antes, mucho más antes de las cinco de la tarde, para estar esperando la llegada de su excelencia, reverendo Monseñor Francisco Moreno Marrón, nuevo arzobispo de Tijuana. Padre Papillas dice que el vuelo está un poco retrasado, y entonces este retraso es debido a no sé qué, pero no es algo nuevo, porque te digo, por experiencia personal, todos los vuelos, todos los vuelos son retrasados. Ok, quiero darles a ustedes un poquito de información, para que ustedes puedan marcar esto, o ponerlos en su teléfono, o si ustedes tienen algún papelito por ahí, unos datos importantes, para poder comunicarse con nosotros. El número de la cabina de Radio Coinenía es 608-3652, 608-3652. El número otra vez, 608-3652. Ahora, les voy a dar mi número de celular, pero en caso que quieran llamar, o quieran mandarme un text message, si me llaman en este momento, obviamente no voy a contestar, entonces me tienen que llamar cuando no estoy en la radio. Pero pueden mandar un text message con gusto. Mi número de celular es 664-675-3083, En Estados Unidos, T-Mobile, yo siempre llevo mi phone conmigo, 619-540-9386. 619-540-9386. 619-540-9386. Se puede mandar un text message desde Estados Unidos, en Chula Vista, en San Diego, hasta Oceanside, o Irvine, donde ustedes están llamando, pueden mandar un text message, 619-540-9386. Padre Papillas dice que va a tardar unos minutos más, estamos pendientes, estamos esperando, enlace, queremos estar en el momento que llega, nosotros queremos estar escuchando, en cuanto llega, ojalá, que vamos a poder tener buen sentido de tiempo, y estar enlazados en el momento que llega el arzobispo. Está mandando muchas, muchas y bonitas fotos, de cómo están allí, y me da mucho gusto, mucha gente, bastantes jóvenes, están esperando la llegada de ese nuevo pastor, que me da mucho gusto. Entonces, no más estamos esperando esto. Entonces, ustedes pueden mandar mensajes también, a través de Radio Coinonia, o es Coinonia Radio. Sorry, Coinonia Radio, y es K-O-I-N-O-N-I-A, Coinonia, K-O-I-N-O-N-I-A, Coinonia, K-O-I-N-O-N-I-A, Coinonia Radio, es una palabra, bueno, no es una palabra, pero es, por esos fines sí. Entonces, Coinonia Radio, arroba, hotmail.com, fácil, puede mandar mensajes, en este momento, estamos esperándolos. Y también, 608-36-52, 608-36-52. Si tienes alguna intención, para la Santa Misa, se puede mandar, también a 622-89-62, 622-89-62, 622-89-62, estamos esperando su llamada. Manuel Escobar, está mandando también, saludos a nosotros, le mandamos saludos a él también, muchas gracias, por estar en sintonía con nosotros, gracias por, por sus palabras, de, de felicitaciones, de felicitaciones, y de, de dulzura, gracias. Este, nosotros tenemos, en, en nuestra, nuestra, arzobispo, mucha esperanza, nosotros sabemos, mucho de él, y entonces, nosotros tenemos unos, ¿sabes, sabías qué? que queremos compartir con ustedes, y si tenemos, el momento de ponerlos, para poder, compartir un poquito, de su historia, con ustedes, y para que ustedes, la conocen tantito más. ¿sabías que su excelencia, Monseñor Francisco Moreno Barrón, nació en Salamanca, Guanajuato, un 3 de octubre de 1954, es hijo del señor, Domingo Moreno Pérez, y de la señora, Justina Barrón Bermúdez, y el noveno de diez hermanos, su excelencia, Monseñor Francisco Moreno Barrón, quinto obispo de Tijuana, y segundo arzobispo, de la arquibiócesis de Tijuana. Tu palabra es la esperanza, que buscamos dar las almas, pescador, tú serás temiendo fuego. ¿sabías que su excelencia, Monseñor Francisco Moreno Barrón, estudió la primaria, en el Colegio Vasco de Quiroga, después de prepararse, en la Escuela Apostólica, Santa María de Guadalupe de Salamanca, ingresó al Seminario de Morelia, en diciembre de 1966, de 1972 a 1978, estudió piano, órgano y dirección coral, en la Escuela Superior de Música Sacra de Morelia, su excelencia, Monseñor Francisco Moreno Barrón, quinto obispo de Tijuana, y segundo arzobispo, de la arquibiócesis de Tijuana. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tú serás temiendo fuego. Muy bien, Monseñor Francisco Moreno Barrón, hay tanta información que tenemos de él, y que queremos compartir con ustedes, me da mucho gusto, escribió una nota a su gente, en Tlaxcala, antes de irse, me dio mucho gusto leer, lo que puso, dice, Dios bendiga a esta querida diócesis de Tlaxcala, antiguo y joven, llamada a ser la diócesis más hermosa del mundo, mantengan viva la llama, la llama de la fe en Jesucristo, y la mano de la Santísima Virgen de Ocotlán, y la valiosa intercesión de los niños mártires, la Tlaxcala Cristóbal, Antonio y Juan, mañana tomaré posesión de la arquidiocesis de Tijuana, le llevo en mi corazón, y me encomiendo a sus oraciones, mil gracias, que precioso, que precioso es, son palabras realmente de su pastor, su papá, y pues es realmente algo bonito, y lenteadora para su gente, como don Rafael también, hizo muchas ordenaciones, y todo antes de salir, pues preparándose de su salida de la, de la, la diócesis de Tlaxcala, dejándolos en un ser de becante, que es más difícil para ellos, ¿no?, porque pues nosotros, pues por lo menos tenemos quien, quien llega a tomar el lugar, de don Rafael, pero pues este, don Francisco la dejó a la diócesis, pues así, pues porque le mandaron así, no más, entonces pues, pero pues nuestra, como dicen, su pérdida de nuestra ganancia, entonces que estamos listos, saludos padre Jeff, dice soy Humberto de la Rosa, de la arquidiócesis, pensaban, pensaban que transmitían, en vivo la llegada, manda fuerte, manda fuerte abrazo, este, en la, en la calle segunda, está cerrada, la altura de la catedral, entonces va a ser un poquito más, difícil a llegar, entonces ojalá, que todos toman, sus, precauciones, en cómo llegar, hay pobrecitos, los que no conocen la ciudad, yo la verdad, yo voy a, yo voy a entrar por atrás, yo voy a entrar por la, por la, por el Pacífico, por la, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo que dicen ellos? Transpenisular, ¿cómo se llama esto? Cuando va por la línea, para atrás aquí, no sé cómo se llama, la vía rápida, la vía rápida, la nueva calle, que siempre ha estado ahí, desde que, sí los, en memoriales, pero está renovada, por donde están los, por atrás, los, los cementerios, va a pasar a un ladito de la línea internacional, sí, ahí, ahí voy a entrar por atrás aquí, porque, si quiero entrar enfrente, puede ser un desastre, entonces yo voy, de hecho se llamaba, se llamaba Avenida Internacional, así todavía se llama así, ahí voy a estar, porque no, ni modo, porque cómo vamos a entrar por enfrente, va a ser un, un monstruo, pues yo creo que ni por la calle tercera, se va a poder en un momento dado, no, no, sí, ya van a ser muy difícil, entonces por la calle primera, en la calle primera, ahí por, ahí voy a llegar, no sé cómo voy a llegar, pero ahí voy a llegar, yo voy a llegar en helicóptero, pero alguien tiene que prestarme un helicóptero, no tengo, no, pues sí, es muy, es muy, eso es muy apropiado y muy inteligente de su parte, padre, que llegue en helicóptero, es más, yo le aconsejaría que se dejara caer en paracaídas, sabe que, yo voy a, o en parapente, mira, que como llegó el avión, ajá, yo creo que es, es mejor, porque nunca sabe, vamos a conectar con el padre, eh, Papillas, Papillas, y tenerlo aquí, aunque tal vez vamos a tenerlo yo, que es un ratito, parece que es el más informado, eh, sí, pues él, pues él, creo que él sabe todo, entonces vamos a estar en comunicado con el padre Papillas, porque me parece, eh, es la única manera para no perder el momento, qué más, entonces, pero no contesta, quién sabe lo que está haciendo, a vender, a vender muy, no, se fue a bañar, no, no, a lo mejor fue a comprarse un taco, ahí a la reparto, me imagino que ahí tienen tacos estilo, acá, turista, no, o sea, muy arregladitos, con su rebanadita delgadita de aguacate, de su chile, morrón, su sobollita, y contesta el padre, padre, estamos esperando, no queremos perder el momento, eh, por eso que estamos, estamos bien locos, ay, padre, estamos en aire, sí, estamos en aire, estamos esperando padre, porque no queremos perder este momento, entonces, ahorita la pantalla, acaba de marcar hace dos minutos, que, este, la avión ha aterrizado, y ahorita, los carros más intensifican, el júbilo, la alegría, aquí, desde el aeropuerto internacional, de Tijuana, y por supuesto, la pasada Jumeni, es, el grupo más numeroso, de jóvenes aquí, que, están ya, esperando, cantando, gritando, aquel que caminó, sobre Tijuana, que está aquí, son las frases, que ellos están, este, gritando, son las frases, que ellos están, este, comunicando, aquí, a todos los que, van llegando, también, aquel que caminó, sobre Tijuana, está, y está, allá adentro, porque ya, en unos momentos más, estará, este, saliendo, por estas puertas, en donde todo mundo, en representación de Tijuana, lo está esperando, Padre, mira, estamos, está, como, acabando, nuestro, nuestra, primera hora, entonces, tenemos que hacer, la edificación, para el IFE, y luego regresamos, y ojalá, que no salen, este momento, creo que sí, en un momento más, y repartiendo aquí, para 1420, desde Tijuana, gracias, ok, entonces, ahorita regresamos, Padre, no se vayan, y quédense con nosotros, hermanos, estamos esperando, ansiosos, la venida, de Don Francisco Moreno, Barrón, y pues, ojalá, que no, que no llegue, en este momento, que estamos, en el break, pero ahorita regresamos, hermanos, quédense con nosotros, el buen humor, es un deber, que tenemos, con el prójimo, después del corte, continúa, buenos días, Coylonía, capilla, madre dolorosa, invita, a todos los hombres, y mujeres, de buena voluntad, para que participen, en la adoración nocturna, cada cuarto sábado del mes, somos una sección, de nueva creación, y necesitamos de ustedes, inscripciones, e informes, al 686 7078, con José Romero, o Socorro Rodríguez, gracias, no temas al mañana, pues Dios, también, estará allí, estamos de regreso, muy, 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 muy buenos días, hermanos, buenos días, y bienvenidos, a buenos días, Coylonía, estamos enlazados, en este momento, aquí estoy, estoy yo, Padre Jeff, y estoy con, Muramay Jiménez, Jiménez, o lo que ustedes, quieren decirlo, y aparte de eso, tenemos con nosotros, el Padre Papillas, hola, 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 como que se corta, un poquito de señal, pero, ya parece ser, que ya, se asoman algunos sacerdotes, que vienen, no sé, no sabemos todavía, de qué estado, pero, ya se ven, algunos fuellos plericales, significa que, pues ya, muy pronto, estará, cruzando por la puerta, aquí del Aeropuerto Internacional de Tijuana, al señor arzobispo, nuestro segundo, Pastor Arzobispo, y en este momento, está llegando, en este momento, está llegando, el señor arzobispo, todo el júdilo, toda la alegría, de los jóvenes, no sé si lo escuchan, pero, el señor arzobispo, junto con, el excelentísimo también, el señor emérito, don Rafael, Roma Muñoz, pues, viene acompañándolo, todos los reporteros, ahorita, los mamagógrafos, están, abordándolo, para la fotografía, y que ustedes, escuchan, escuchan, el grito, y el rostro, alegre, con el ojo, del señor arzobispo, por supuesto, que ya, está ahorita, en este momento, pues, aglomerado, por tanta gente, que lo está recibiendo, y, pues, queremos saber, si logramos, algunas palabras, de parte de él, directamente, en este momento, tengo el privilegio, de estar, cercano a él, sin embargo, pues, a ver si logramos, obtener, alguna palabra de él, en un momento más, ahorita, vamos haciéndole ya, casi vaya, y casi estimándonos, detrás de él, porque, pues, ya va rumbo, también, a la línea internacional, para dar su conferencia, y, por supuesto, también, con mucho júbilo, aquí, algunos sacerdotes de Tijuana, el padre Moisés, el padre, este, Michao, también, viene acompañándolo, y, algunos otros sacerdotes, también, rodeados por, algunas de las autoridades, este, también, aquí, este, dándole la bienvenida, este, a Monseñor, eh, Francisco Barrón, si, nos está escuchando, muy bien, si padre, estamos escuchando, esto, estamos, eh, muy animado, con todo este, júbilo, que estamos escuchando, ojalá, que puedas escuchar, que puede, escuchar, unas palabras, de don Francisco, y, que, así es, casi no logro, este, escucharlo, pero, sin embargo, este, pues yo les comento, creo que ustedes pueden escucharlos, más que nada, este, el, la bulla, la alegría, el júbilo, que en este momento, se está dando, aquí, una persona, este, anciana, este, se está acercando a él, para recibir su bendición, por supuesto, el señor Francisco, don Francisco, está también, dando esta bendición, que esta persona, está requiriendo, en este momento, y es una alegría, es un júbilo, para toda la juventud, de aquí, de la ciriócesis, de Tijuana, este, que desborda, en este resenimiento, de Monseñor Francisco, quisiera, la verdad, quisiera darle, en este momento, un abrazo, pero les digo, que con una mano, tengo la cámara, y con la otra mano, el celular, en donde yo, en este momento, les estoy comunicando, lo que está sucediendo. Qué bonito es, es muy emocionante, en ese momento, padre, está haciendo, un excelente trabajo, y recibimos, la bendición, de esta, de esta señora, que había, en cada delante, del alzobispo, para recibir, su bendición, y pues nos da, mucho, mucho gusto, y se escucha, el júbilo, y la emoción, en este momento, en cuanto, eso sí es, quisiera pues, incluso, que escucharlo, pero creo, que es un poquito, inoportuno, en este momento, él no escucharía, muy bien, en el celular, y este, cuestionase, qué palabra, podría decirnos, y siquiera, mejor esperar, allá en la conferencia, de prensa, para poder, escucharlo, y que él pueda dirigir, algunas palabras, para Coinonía Radio, si, si entendemos, si entendemos, completamente, vemos que, que es una, es un montón de gente, y un montón de gente, pues es una confusión, también, no, ni se puede ubicar, pero lo importante, es que está, agarrando la onda, que estamos muy contentos, muy emocionados, este, este, es un momento, de mucho entusiasmo, todos estamos, entusiastas, por esto, y animados, por, por su llegada, y por su toma de posesión, de su nueva, que Dios, es, y, y qué rico, que está, rodeado, de, de, de personas, personas, que le protege, que le quieren, principalmente, los sacerdotes, que nos diga la bienvenida, por el 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 que nos diga la bienvenida, que hermosa bienvenida, llego a esta tierra, donde vengo a cumplir, una misión muy hermosa, junto con todos, gracias, pues ya escuchó, el monseñor, ya nos dio, y es, y unas palabras, está contento, está feliz, de estar en Tijuana, su rostro lo muestra, y por supuesto, pues toda la compañía, que él también trae, aquí en este momento, estoy muy agradecido, padre, y gracias, pues exprese mi gracia, también, mi agradecimiento, por, por, por tomar el momento, para, para platicar con nosotros, aún, unas tantitas palabras, estaremos en comunicación, ahorita me desconecto, para, este, irnos a, al bordo, que es donde, el monseñor, estará dando su conferencia, y en un momento más, estaremos en contacto, y en vivo, para, hoy no ni a radio, perfecto, muchas gracias, padre, dios le bendiga, sorry, al bordo, van al bordo, aquí estoy, donde van al bordo, aquí estoy, para quienes nos están siguiendo en internet, la señal que estamos viendo ahorita, es una transmisión en vivo por Facebook, de Laura Ocampo, que es una de las miembros de la Pastoral Juvenil de aquí de Tijuana, entonces está haciendo ahí una transmisión en vivo de imagen, por Facebook, y son las imágenes que estamos siguiendo ahorita, en este momento. pues, que rico, que bonito, me da mucho, mucho gusto, entonces, este, aunque dicen que, el gordo no es, el gordo es el bordo, entonces, Lucina Reyes, está allí, la vamos a conectar con Lucina, para ver qué impresión tiene ella, pues que ya está calmando tantito, porque está subiendo ya en el, en su mini cooper, para ir al gordo, no sé por qué. Te hubiera tanta suerte de tener un mini cooper a su servicio, padre, faltó usted ahí hacer su presencia. Yo la iba a llevar, pero nadie quise, yo le dije, pues déjame a mí, yo le doy un rite que nunca se olvidar, bienvenidos a Tijuana. Exacto. Creo que está, no nos quiere Lucina. No, pero entonces, le seguimos molestando, porque ella habló primero, y pues, obviamente, que ojalá que contesta, pero realmente, qué emocionante, qué rico está, está, bueno, ya está, ella está llamando. ok, excelente. Bah, ella está llamando, yo estoy llamando, los dos están llamando al mismo tiempo. Ah, come on. No, eso pasa cuando los dos están tratando de usar la misma línea al mismo tiempo. Mira, pues don Francisco se ve muy contento, sinceramente, estamos viendo las imágenes de la transmisión en vivo por Facebook de Laura Ocampo, de la Pastoral Jovenil. Lucina, Lucina Reyes, de la arquidiócesis, de la oficina de prensa, escucha, estás escuchando? No, aquí la juventud, la jovencí sigue muy contenta, todos muy contentos de conocerlo, es una persona muy cercana, saludó a enfermos, a los jóvenes, a los matrimonios, pues, Hoy veamos rumbo al bordo donde va a ser el siguiente evento, donde va a ser la bienvenida protocolaria. Pero pues de verdad que aquí se respira un ambiente de mucho entusiasmo, de mucha alegría por tener a nuestro pastor aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana. ¡Qué bonito! ¿Y tú pudiste estar a un lado de él y todo? Sí, realmente cuando llegó se fue al lado hacia donde estábamos y estuvo saludando a personas. ¿Y lo tocaste a su mano o algo así? Porque ya no vas a poder lavar esa mano jamás. ¡Ah, ya sé! Sí, ya no me la voy a lavar. No, se escuchó bien, con bastante entusiasmo, con muchos gritos y todo eso, un ambiente muy emotivo. Sí, definitivamente, muy bonito. Y pues estuvo Don Rafael y estuvo varios sacerdotes ahí en el momento, ¿no? ¿Quién estuvo allí con él? Monseñor Romo Muñoz, nuestro amado arzobispo saliente, el padre Antonio Beltrán, el padre Jorge Chegoyen. Aquí está llegando Monseñor Juan María Huerta. ¡Qué emoción! ¡Oh, sí! ¿Alguna entrevista con él? ¿No puedes? ¿No quiere decirnos unas palabras? Monseñor, estamos en la casa en Coinonia. ¿Quisiera decirle unas palabras, por favor? Hola, ¿qué tal, padre? ¡Ay, Monseñor, no puedo creer! ¡Qué bueno! Me da mucho, mucho gusto. ¿Cómo están todos en el salto? Eh, todo bien, gracias a Dios. Pero ahorita visitándolos aquí en Tijuana, como debe ser. ¡Qué rico! Aquí esperamos que usted iba a ser arzobispo, pero ni modo. Explícanos, ¿cómo va? ¿Cómo fue el viaje? Eh, agradable. ¡Qué bueno! ¡Todo tranquilo, bendito de Dios! ¡Qué emocionante todo esto, eh! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Esperamos verlos en la misa y todo en la escena. La queremos mucho, la verdad. Usted es un pilar para Coinonia Radio. La queremos mucho, 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 mucho. Y añoramos los días que nos daba los pasos de San Francisco. Y hoy Santa Clara, ¿qué más queremos? Bueno, gracias a Dios. Y qué bueno que se daba cuenta que estamos tranquilos para otra etapa de la vida de la iglesia aquí en Tijuana. Bendito sea Dios. Muy bien. Padre Juan María, Monseñor, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Moramay. ¿Alguna relación que encuentre usted o algo que lea en esta coincidencia de ser 11 de agosto, el día Santa Clara y que Monseñor Francisco Moreno? Ay, discúlpame, es que tengo aquí porras a un lado, me escucho muy bien. Que si podía usted hacer alguna relación o si veía usted alguna relación con ser hoy 11 de agosto, día de Santa Clara y ser Monseñor Francisco Barrón, que nació el 3 de octubre. Pues bendito sea Dios que coincidió, no creo que haya sido tan planeado, pero las coincidencias son diocidencias, así que hay que dejárselo a la divina providencia. Y don Francisco Moreno tiene una buena referencia en relación con la tradición franciscana. Tlaxcala ha sido un espacio de cultura y de evangelización franciscana, entonces todo es providencial. Bien decía ya uno de nuestros amigos arzobispos, ahora emérito, don Emilio Carlos, que nada es coincidencia, todo es providencial, así que se aprovecha esta ocasión para los mismos. Pues bienvenido nuevamente aquí a su tierra, a su Tijuana, donde se le extraña mucho. Gracias, que amables, y me despido porque me están solicitando que camine un poquito. Adelante. Le queremos mucho, Dios lo bendiga. Padre, igual, gracias, igual, bendiciones, paz y bien. Gracias. Paz y bien. Que bonito, y Lucina, Lucina, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí estás con todos los grandes, qué? No va, lo perdimos dentro de todo. Lucina, Lucina. Lo perdimos a Lucina, nuestra corresponsal allí. Se desapareció. Bueno, ni modo. Ok, bueno, muchas gracias por Lucina Reyes y este riquísima reporte que hizo. Excelente. Y poder platicar un poquito con este... ¿Con el señor Juan María? Sí, no sé. No me lo esperaba, no me lo esperaba que viniera entre los obispos que vieran a la instalación de nuestros nuevos obispos. Pues sí, sí nos están llamando. Mira, están mandando hasta fotos y todo del borde. Ándale. Y pues que... ¿Lulú? ¿Lulú? No se puede... ¿Comunicar? Tenemos que comunicarnos con ella. Y pues para que ella pueda darnos de su punto de vista porque en segundos, en segundos, literalmente en segundos va a llegar el alzobispo allí para dar su plática con los políticos. Y queremos estar en vivo desde allí. Sí, está Lulú Calzada, nuestra corresponsal y número uno y la jefa de la producción y ¡ay! ¿Qué más que otros, qué otros cachuchas tiene ella. Pero la vamos a ponerla en vivo ahora para escuchar un reportaje de ella porque queremos escuchar su dulce voz y su punto de vista. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ahí está. Ah, oh. Desde el bordo donde está Monseñor Francisco Rón, se ha llegado ya aquí a la rueda de prensa. Estoy tratando de acercarme. Señor, muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para Coinonía Radio 1420. Estamos transmitiendo en vivo unas palabras para Coinonía Radio. Estoy muy contento de llegar con mi familia nueva en Tijuana. Es una gran tarea juntos que hacer. Muchas gracias. Hay las primeras palabras de llegada de don Francisco Moreno Barrón a este lugar que se enfrenta en una realidad tifanense que es el bordo, la separación entre Tijuana y Estados Unidos y donde va a recibir también palabras de las autoridades correspondientes y también, por supuesto, el mensaje de Monseñor Rafael Romo Muñoz, que le dirá las palabras de bienvenida para posteriormente presentarle a las autoridades que se han reunido, el gobernador, el alcalde también de Tijuana, que también tendrán la oportunidad de dirigirse a él, darle la bienvenida a esta ciudad de Tijuana, una ciudad llena de retos, pero sin lugar a dudas de mucha esperanza. Monseñor Francisco se ve sumamente contento y tras él camina don Rafael Romo Muñoz y el canciller de la arquipiócesis, el padre Antonio Maldrani. Estamos muy contentos que está escuchando la marca pontificia a la llegada de don Francisco. Le han puesto una alfombra roja para recibirle y no parará hasta llegar al podio. Sin embargo, hay mucha gente que está queriendo saludarle. Entre ellos hemos visto a las hermanas misioneras de la caridad, al movimiento de la preciosísima sangre de Jesucristo, y también algunas otras personas laicos que se han querido reunir para este momento histórico para la arquipiócesis de Tijuana. También hay un buen grupo de sacerdotes que han querido venir a recibirlo en este momento, antes de llegar a la Cátedra de Tijuana, que es la Catedral de la Universidad. Y ya está unos segunditos de llegar al podio. Sin embargo, todavía no puede porque la gente está emocionada, contenta, recibiendo. Y también déjenme decirles que uno de los momentos que se va a vivir el día de hoy va a hacer la entrega de unos signos por parte de los niños. Van a darle unos signos importantes para su recibimiento, padre. Por ejemplo, le darán... Como no tuvo oportunidad, él tiene en un vuelo comercial, no tuvo oportunidad de pararse en el aeropuerto a besar la tierra, a recibirla, a hacer un agradecimiento propio a esta tierra tijuanaense, aquí en la rueda de prensa, que estarán unos niños entregándole una bandeja con tierra y con piedras de esta arquipiócesis de Tijuana. También van a ver algunos números polinóricos representativos aquí de Baja California. Así que, pues, estos signos acompañarán el recibimiento, la tierra, las piedras, el agua, la sal y algunos otros también signos representativos de Baja California. Bueno, pues, don Rafael Romo Blu, que es el general del recibimiento, también el ciudadano Francisco Vega de la Baja California, gobernador del Estado de Baja California, el ciudadano doctor José Jace Arán, alcalde de nuestra ciudad de Tijuana, y también algunas otras instituciones, familias y representantes pastorales de la arquipiócesis de Tijuana, y, pues, bueno, un número de laicos, como ya le había dicho. Esto es parte de lo que dirá el día de hoy en la rueda de prensa. Habrá un discurso, por supuesto, por parte de don Rafael, discurso también de gratitud por el ministerio compartido en la fidelidad y en la generosidad, el discurso del gobernador y también la de la integridad del presidente municipal de Tijuana. Bueno, Tijuana es una tierra de unión y una tierra de migrante, es la realidad con la que primeramente se encuentra Monseñor Francisco Barrón, que sin lugar a dudas, creo yo que desde su mirada puedo decirle, ya está impactado, ya está, pues, realmente emocionado, emocionado, no puede con la alegría, siente desde su corazón, dice que ha venido retando en el aeropuerto por esta llegada, y, bueno, nos vemos realmente muy contentos, muy felices, y hasta aquí mi reporte, padre, pero si usted quiere, en algún momento podremos, en algún momento podremos, pues, proyectarles algunos detalles desde la rueda de prensa, algo que usted está diciendo con importancia, se los debemos a conocer, pues, estoy a sus órdenes, y aquí vamos a iniciar este momento de rueda de prensa. Muy bien, básicamente, ¿quién está ahí presente con ustedes? ¿Quién está ahí en cuestión del gobierno y de la iglesia? Bueno, en este momento se ha subido al podio ya, Monseñor Francisco Moreno Barrón, está también Monseñor Romulo, el alcalde, perdón, el licenciado a Zaccarán, y, bueno, hay algunas otras autoridades que también le darán la bienvenida a Monseñor Romulo Francisco. Ah, ok, entonces, bueno, no sé si, mira, este, si, no hay posibilidad, o no hay, no es el momento de estar entrevistando a nadie, ¿no? Porque no, ¿en qué momento va a estar hablando? No, 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 el était hecho más en la cocina, pero espero que alcance, ya se me retagé, permítanse. Gracias. Se quieren founder. Gracias. Algo se escucha, no se escucha, no se escucha muy nítido. ¿Los aplausos? No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. 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 No se escucha, no se escucha. No se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Cedo el uso de la palabra a su excelencia don Rafael Romo Muñoz, administrador apostólico del arquidiócesis de Tijuana. Monseñor Francisco Moreno Barrón, arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana. Bienvenido a esta tierra bendita de Dios. Aquí es donde empieza la patria, solemos decir. Lo recibimos en España el señor presidente municipal de esta ciudad de Tijuana, doctor Jorge Astiazarán Orsi, así como el secretario de gobierno, licenciado Francisco Rueda Gómez, en representación del señor gobernador del estado de Baja California, licenciado Francisco Vega de la Madrid. Eclesiásticamente estamos viviendo un momento coyuntural, pues recibimos con gozo a nuestro nuevo arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, designado por nuestro santo padre, el papa Francisco, para suceder en la conducción de esta iglesia particular a su servidor, Rafael Romo Muñoz, después, desde ahora, arzobispo emérito. A ustedes, dignas autoridades, muchas gracias porque con su presencia dan realce a este acontecimiento. Este punto geográfico en que nos encontramos es el más distante del centro de nuestra patria. Por eso decimos que aquí empieza la patria. Estamos colindando con el estado más rico de la Unión Americana, y eso es factor importante de estrategia para el establecimiento de esta ciudad, que pronto se ha convertido en una metrópoli, que llama poderosamente la atención para el fenómeno migratorio. A mi llegada aquí, hace 20 años, se me vino a la mente decir que Tijuana tiene rostro de migrante. Por estos espacios fronterizos, han pasado cientos de miles de migrantes, y muchos de estos miles han perdido la vida lamentablemente. Su anhelo era encontrar un modo menos precario de vivir, huyendo del hambre, de la pobreza, de la falta de trabajo, soñando en poder enviar a sus familias los medios para vivir un poco mejor. Muchos de ellos no corrieron la mejor suerte. Prácticamente todos sufrieron el rechazo, la incomprensión, la intolerancia, la corrupción. Pero muchos de ellos lograron su objetivo. Tijuana es un punto de tránsito y de recepción de migrantes. Es una tierra noble, acogedora, de mucho esfuerzo, pero muy gratificante. En un tiempo, es un campo de pastoral con muchas facetas, que reta para un trabajo de acompañamiento muy serio, muy profundo. Señor arzobispo, este es uno de los rostros de Tijuana, rostro de migrante. Monseñor Rafael, bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. Agradecemos ampliamente sus palabras, Monseñor Rafael, y expresamos nuestra gratitud por su ministerio, compartido en la fidelidad y la generosidad. Muchas gracias. Toca el turno en el uso de la voz al ciudadano Francisco Rueda Gómez, secretario general de gobierno del estado, en representación del ciudadano Francisco Vega de la Madrid, gobernador constitucional del estado de Baja California. El día de hoy, nos sentimos muy contentos. Nos sentimos en esta cálida y hermosa mañana, de tener la oportunidad de recibir el nombre del gobernador del estado, el licenciado Francisco Vega de la Madrid, de recibir y darle la bienvenida a Baja California, a Tijuana, al excelentísimo señor Francisco Moreno Barroso, en esta encomienda que le ha sido asignada, le ha sido confiada por el Papa Francisco en este mismo año. Por lo cual, nos sentimos, además, bendecidos y privilegiados de ser franciscos. Señor, escuchábamos hoy por la mañana muy atentamente las palabras que usted expresó antes de salir de Tlaxcala, donde, diciendo que llegaría a Tijuana con mis brazos abiertos, pero además con el corazón abierto. Por lo cual, quiero decirle, señor arzobispo, que aquí en Tijuana, que aquí en Baja California, de igual manera, lo recibimos con los brazos abiertos y con el corazón abierto. Baja California, señor, Baja California, es una tierra, como ya lo ha dicho aquí, don Rafael Romo, Baja California es una tierra de migrantes. Baja California, además, es una tierra de oportunidades. Quienes estamos aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, llegaron desde diferentes puntos de la República, o desde diferentes puntos de otros países. Baja California se ha significado, se ha crecido, se ha creado, con gente que viene a esta tierra, a esta bendita tierra, que viene en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, de mejorar la calidad de vida de su familia, de sus hijas, de sus hijos. De tal manera que Baja California, Tijuana y toda nuestra frontera, señor, se caracteriza, la mitad de la población son nuestros padres y nuestros abuelos que llegaron a esta tierra, que llegaron migrando a esta tierra, y la otra mitad somos los hijos de ellos. De tal manera que hoy en día, hoy en este día, Baja California sigue recibiendo a cientos, a miles de gentes, no solamente de los rincones de nuestro país, sino de otras partes del mundo. Lo sigue recibiendo con los brazos abiertos y con ese corazón abierto, porque es gente que quiere salir adelante, que quiere progresar. Algunos lo hacen con la intención de cruzar esta línea, algunos de manera legal, algunos buscando otras maneras. Pero también hay quienes migran a esta tierra queriendo asentarse en esta tierra aquí en México. De tal manera que nos sentimos privilegiados de vivir primero en esta tierra. Y quiero decirle que además de nuestros brazos, además de nuestro corazón, extendemos, señor, extendemos nuestra mano al nuevo arzobispo y a todos los teligreses para trabajar juntos y en coordinación con todo aquello que tenga que ver con fortalecer los valores universales de las personas y los valores de la familia. Pero también de atender la problemática y las necesidades de toda esa población que reside aquí en Baja California y que viene a Baja California todos los días para mejorar su calidad de vida. Pero particularmente, particularmente para aquellos sectores y aquellas familias que están en una condición de vulnerabilidad, que requieren educación, que están en situación de migrantes, el combate a la pobreza, la atención a los derechos humanos y ese mal que nos aqueja de las adicciones a nuestros jóvenes. Pero quiero decirle que así como parafraseando lo que dijo en alguna ocasión Juan María Vianey, que de nada servirá una casa de oro si no hay alguien que nos abra la puerta. De tal manera que, señor, sabemos de su encomienda, sabemos que estas palabras incluso nos inspiran y que hacemos nuestras y que desde el gobierno de Baja California, desde la representación, desde la titularidad que tiene el gobernador Francisco Vega de la Madrid y del gobierno de Baja California, por nuestro conducto, reafirmamos nuestra convicción, señor, de ser siempre, además de ser respetuosos de las organizaciones y de las expresiones de pensamiento y del derecho ciudadano de profesar con absoluta libertad una religión, pero que también se convierte en una manera de vivir y en una manera de pensar, una manera de las personas. La voluntad del gobernador, la voluntad del gobierno es de tener, señor, una respetuosa cercanía. Y eso es para lo que estamos aquí, teniendo esta oportunidad de compartir con ustedes estas palabras. Quiero hacer también, hacer un reconocimiento al arzobispo, don Rafael Romo, quien concluye hoy su responsabilidad con la iglesia aquí en Tijuana y decirle, don Rafael, que aquí en Baja California, no nada más en Tijuana, aquí deja una profunda y una imborrable huella en los corazones de todos nosotros y en una buena parte de los bajacalifornianos, por sus 20 años de servicio a los celigreses y a los ciudadanos de esta región en general. Señor arzobispo Romo, lo que venga para usted en esta vida, que sea de regocijo para su corazón, pero también para quienes lo rodean, y sepa usted que aquí en Tijuana, que aquí en Baja California, siempre tendrá amigos, que lo recordaremos, y que no solamente lo recordaremos, sino que estaremos aquí siempre presentes, siguiendo su gran ejemplo de su vida recta que tuvo por Baja California. De tal manera, le deseamos de todo corazón lo mejor, don Rafael. Y desde luego, al señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, a nombre del gobernador Francisco Valle de Madrid, le reiteramos la bienvenida a nuestro estado, pero más aún, la plena disposición de trabajar juntos por Baja California. Le deseamos de igual manera, de todo corazón, que su trabajo al frente de esta institución religiosa que usted representa, sea de éxito, para que con ello sirva de la mejor manera a todos los celigreses, pero también a todos los ciudadanos tijuanenses y de Baja California en general. Felicidades, enhorabuena, y muchísimas gracias, y bienvenidos. Muchas gracias, señor secretario, por sus palabras. Ahora cedemos el uso del micrófono al ciudadano Jorge Astiacerán Orsi, presidente municipal de Tijuana. Muy buenos días, tengan todos ustedes, saludo con afecto a todas las autoridades civiles y eclesiásticas que hoy nos acompañan, así como a los tijuanenses que se dieron cita en este espacio. Don Francisco, bienvenido a esta su nueva tierra. Don Rafael, muchas gracias por estos 20 años dedicados de todo corazón a Tijuana y a toda esta tierra. Gracias por todo su esfuerzo. En este acto de bienvenida, deseo destacar el lugar tan significativo en donde nos encontramos. Hoy, en este muro que significa la desesperación, pero también la esperanza. Tijuana, como tierra de migrantes, ha formado sus pilares sociales en una base que proviene de todo México, así como de diferentes partes del mundo. Aquí, en esta frontera, hemos desarrollado una vida fundamentada en los valores y el respeto. Los que vivimos aquí, sabemos que un acto de bondad es la manera correcta de cambiar nuestro mundo y el de los demás. Creemos en defender nuestra integridad y nuestra capacidad para hacer el bien, sin limitaciones de ningún tiempo. Esta es la Tijuana que hoy recibe a Monseñor Francisco Moreno Barrón, como el arzobispo metropolitana de la fe católica. La Tijuana convencida de su capacidad como ciudad sobresaliente, moderna y con una visión suficiente para seguir trabajando en pro de todo lo que somos y defendemos, donde enarbolamos el valor del respeto a la persona, a las ideas y a las creencias. El trabajar en la fe debe ser una constante. Es el motor que nos levanta cada día y los tijuanenses lo demuestran al atender la mano a quien lo necesita. Nosotros como gobiernos, ustedes como jerarcas de la iglesia católica, todos como mexicanos, todos como tijuanenses, buscamos un mismo fin, hacer el bien, vivir dentro de la ley, proteger nuestra familia y trabajar por una mejor calidad de vida. Sí, esta es una invitación impulsada por la fe y la virtud como ejes centrales de una Tijuana viviendo con valores. Debemos garantizar, tanto ustedes como nosotros, que esta ciudad siga siendo ese lugar que cambia vidas, bajo el efecto de la fe, el orgullo de pertenecer y la tranquilidad de hacer siempre el bien para mejorar nuestro entorno. Muchas gracias y bienvenido, señor suizpo. Agradecemos las palabras del alcalde de esta ciudad. Para continuar con nuestro programa, pido a los medios de comunicación despejar por completo el pasillo central y el área semicircular que tenemos al frente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Excelentísimo Monseñor Francisco Moreno Barrón. Tijuana, tierra de misión, frontera de luz y color. Iglesia Peregrina del Hoy le da la más cordial bienvenida con su memoria en el corazón. Hagamos pues un recorrido. Lo queremos invitar por esta tierra y por su gente, trabajadora y honesta, con sueños que se vuelven realidad con el esfuerzo diario. Solo Él es el principio y el fin. El alfa y la omega. El Señor de todo lo creado. Por Él se hizo el cielo y todo lo que existe. El fuego, el viento, el agua y la tierra. Peregrinos y pobladores regaron esta frontera con raza y sangre. Con valentía y fortaleza. Cumiáis, Paipáis, Cucapás y Quiliguas. Faros de Ancestros vivos en la memoria del hoy. Corazones recios. El ardor de la aventura y la pasión que abraza la vida hizo caminar por desiertos, navegar por las aguas y arenas, tempestades y estrellas, la antorcha de fuego y de la palabra que abría paso entre los surcos sembrados por jesuitas, dominicos, franciscanos y misioneros del Espíritu Santo. Seguimos aquí en Rueda de Prensa con el Monseñor Francisco Moreno Barrón. Soy Lulú Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y bueno, hemos escuchado ya nosotros desde nuestra cabina los discursos que le han dirigido a Monseñor Francisco Barrón, entre ellos, Excelencia Don Rafael Romo Muñoz, administrador apostólico, también el mensaje de bienvenida por parte del gobernador, que bueno, fue un representante del gobernador, y también la bienvenida del presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, en este momento también está dirigiéndose un performance a Don Francisco Moreno Barrón, pues dándole un poco en este performance la historia de Tijuana, que es tierra de misión, la llegada de los misioneros a esta tierra, y bueno, Don Francisco Moreno Barrón se ve significativamente emocionado, no ha parado de sonreír, de dirigirse entre miradas simpáticas y sícaras a Don Rafael Romo Muñoz, como diciendo que todo esto está muy hermoso también, hubo otros dos signos que le entregaron la tierra, piedras, sal y agua por parte de unos niños, que son signos también tierra tijuanense, piedras tijuanenses, y también le entregaron a la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora de Loreto, y como ustedes saben, ya tuvimos oportunidad de dirigir unas 10 palabritas, 15 más aproximadamente palabras de Don Francisco Moreno Barrón, a su llegada a esta arquidiócesis, tanto en el aeropuerto como aquí en el bordo, recordando que el bordo, pues es un lugar muy significativo en Tijuana, puesto que es la separación de estas dos culturas, Tijuana, México, y pues aquí la California, en Estados Unidos, y pues esperamos que de esta manera él empiece a conocer la realidad de Tijuana, no deseando con eso que llegue ni se espante ni se asuste de la realidad, más bien que sepa él ver con mucho amor esta tierra que tanto necesita de este pastor que ahora nos llega, y también por supuesto ser muy agradecidos con toda la labor en cuestión de migrantes que ha hecho también Don Rafael Romo Muñoz, y que le dará continuidad al trabajo en los proyectos Don Francisco Moreno, nuevo arzobispo. Quiero recordarles que terminando aquí la rueda de prensa, Don Francisco se irá a un pequeño descanso también a compartir los alimentos con las autoridades civiles aquí de Tijuana, como algunas eclesiales y alguna delegación que le acompaña desde Tlaxcala, y hay que estar muy pendientes porque la misa es a las 6 de la tarde allí en Plaza Bicentenario en la calle Segunda, espero recordarles que Don Francisco desde las 5 de la tarde va a hacer un recorrido en la Plaza Bicentenario para poder saludar a los que ya estén presentes. Si usted estaba pensando irse 5 y media para llegar a las 6, no, yo le recomiendo que desde las 4 vaya, aunque va a haber sillería para que aparte su lugar, y también para que pueda saludar a Don Francisco antes de que él entre a recibir la cátedra, ahí en la calle Segunda de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí dentro de la catedral recibirá la silla, recibirá también el batisterio y todos los signos que acompañan al recibimiento de la catedral, y posteriormente saldrá, se vestirá ahí, se pondrán las vestiduras para salir al oficio de la Eucaristía y ya compartir con los más de 10.000 tijuanenses que esperemos que vayan y podamos compartir esa alegría del nuevo recibimiento, del recibimiento del nuevo obispo. Váyanse antes, desde las 4 yo le recomiendo, porque a las 5 en punto, Don Francisco hará un recorrido por toda la plaza y centenario, y podrá saludar de mano, y saludar, bendecir, abrazar a sus nuevos hijos tijuanenses. Padre, pues hasta aquí mi reporte, también el tiempo se nos acaba en radio, y estamos muy contentos, de verdad, mucha alegría, ahorita se está presentando unos bailes folclóricos, Don Francisco lo vemos desde aquí, contento, feliz, y Don Rafael igualmente se comparten miradas, se sonríen, y se alegan de este momento histórico para Tijuana. El día de hoy tenemos ya un nuevo arzobispo metropolitano, quinto obispo de Tijuana, segundo arzobispo de la Tibiócesis de Tijuana, Don Francisco Moreno Barrón. Muy bien, gracias, gracias Lulú por este reportaje, gracias por estar con nosotros, y lo esperamos en la tarde desde la calle segunda en la catedral, y vamos a estar ahí desde mucho más antes. Vamos a seguir hermanos, aún que estamos, está terminando el tiempo de aquí en 14.20 a.m., seguimos en TJCatolico.com, ofreciéndoles lo que es una imagen, y también, no solamente audio, pero imagen también, ustedes pueden estar viendo los bailables y todo esto, y todavía no hemos escuchado fuerte las palabras de Don Francisco, que todavía tiene que darnos sus palabras, que va a salir en unos minutos después de esas ofrendas que están haciendo en sentido simbólico, y pues le damos gracias a Dios por todos los que han estado apoyándonos, el Padre Papillas, Lulú Calzada, por supuesto, Lucino Reyes, pues José Paredes, y todos los que estaban apoyándonos, y pues otros que estaban produciendo esta imagen, muchas gracias a todos, y también a todos los que en los radio escuchas, gracias por sintonizarse con nosotros. Seguimos igual en TJCatolico.com con todo lo que es esta presentación. Y también queremos invitarles a estar atentos todo el día a TJCatolico.com porque vamos a estar ofreciendo en vivo todos los acontecimientos desde la catedral, desde las 5 o antes de las 5 de la tarde, y luego en la Santa Misa también, y vamos a estar grabando la Santa Misa para poder inmediatamente después, cuando termine el béisbol, vamos a seguir, entramos en 1420, y en 1420 vamos a ofrecer la Santa Misa para los que no podían escucharlo, ni siquiera por internet o algo, van a poder escucharlo en 1420 AM, grabado ya, pues unos minutos, pues anteriormente, pues vamos a ponerlo después para que ustedes están, no van a perder nada, los que están en 1420 no van a perder nada, vamos a tener la Santa Misa de toma de posesión con don Rafael. Don Rafael va a estar presente, y él va a entregar la diócesis a Monseñor Francisco Moreno Barrón, el quinto obispo, el segundo arzobispo de esta arquidiócesis. Agradecemos a todos ustedes y el equipo aquí, Muromay Jiménez, a Javier Muriel, a César Valázquez, César Julio César, pues a todos los que participaban con nosotros, gracias. Y la bendición a todos ustedes, los radioescuchas en 1420, sigan con nosotros en tjcatólico.com. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre, estamos en plenamente fiesta, estamos girando la casa por la ventana, tenemos nuevo arzobispo aquí en Tijuana y estamos en celebración. Gracias. 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 Se encuentra presente una representación de familia, de una familia migrante proveniente de la otra punta de nuestro país, desde Chiapas. Asimismo, algunos refugiados de Centroamérica, que especialmente esta arquidiócesis les acoge, y les acoge día a día con la labor incesante de la Iglesia Católica, de su labor social y el amor al ser humano. Gracias. 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 Rafael. Arzobispo. Aún. Por unas horas. De esta. De esta arquidiócesis. Es importante dar esta bendición delante de ellos porque la atención a los migrantes es una tarea de todos. Uniendo esfuerzos podemos lograr maravillas. Gracias. Hay unos cuantos que van adelante atendiendo a estos hermanos peregrinos. No es necesario que todos hagamos lo que ellos están haciendo, pero si podemos colaborar desde nuestras instancias, desde nuestros hogares, desde nuestro corazón, para que sea la atención al migrante, la promoción de él, verdaderamente lo que Dios quiere para ellos. Pues son sus hijos y tienen la misma dignidad de todos nosotros. Si me permiten, los invito a ponerse de pie para que hagamos llegar esta bendición a todos nuestros hermanos migrantes. Gracias. 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 Dios todopoderoso y eterno, que has querido que todos los seres humanos fuésemos creados a tu imagen y semejanza. Te pedimos bendigas a cada uno de los migrantes que pasan por esta frontera de nuestro país Que podamos descubrir en cada uno de ellos tu rostro Conscientes de que todos tenemos la misma dignidad Dignidad humana, dignidad de hijos tuyos Te pedimos que Baja California, que Tijuana, Tecate, Rosarito Se distingan por ser casas abiertas donde ellos encuentren cobijo Y una mano amiga que les ayude a salir adelante Tu bendición les acompañe a todos estos hermanos migrantes ahora y siempre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias por tu bendición Tan sentida Bueno con esto